Con un fuerte aplauso, vamos a recibir a un gran amigo, a un gran cantautor, Gerardo Dorado, el alemán. Gracias. Volvió la morga y cautivó con su fregón al barrio y hace volver con su canción el tiempo atrás. Luzes de un tablado, cuelgan de un farol, y en el empedrado tacos de charol. Papel y engrudo en los muñecos de cartón, y el tren azul de un manicero. Pintura fresca en los asientos del tablón, globos, caretas y sombreros. Y cada esquina florece el tablado de antaño, bajo guimaldas que suben a cada balcón. Las mascaritas suspiran por un desengaño, y los galanes usan las piratas en flor. Volvió la morga y cautivó con su fregón al barrio y hace volver con su canción el tiempo atrás. Diarios arrugados, fuego en el cordón, guianos acostados en el hormigón. Antiguas trupes de galera y de bastón, con su nostalgia la gomina. Noches de asalto en los bailongos de salón, y en las milocas clandestinas. En cada esquina florece el tablado de antaño, bajo guimaldas que suben a cada balcón. Las mascaritas suspiran por un desengaño, y los galanes usan las piratas en flor. Volvió la morga y cautivó con su fregón al barrio y hace volver con su canción el tiempo atrás. El papel picado pierde su color cuando el sol de marzo duerme su fulgor. Vuelven a casa desde un sueño bacanal, los parroquianos con su silla. Mientras descuelgan su alegría de cristal, de las maritas amarillas. Volvió la morga y cautivó con su fregón al barrio y hace volver con su canción el tiempo atrás. Volvió la morga y cautivó con su fregón al barrio y hace volver con su canción el tiempo atrás. Volvió la morga y cautivó con su canción el tiempo atrás.